Este jueves fue reabierta la circulación vehicular la autopista Mazatlán-Durango, luego de presentarse fuertes nevadas en esa zona. El comandante de la Policía Federal en Mazatlán, Rogelio Hernández, informó que luego de cierres intermitentes por esa arruga, durante la tarde-noche del miércoles y la madrugada del jueves, a las 7 de la mañana del jueves nuevamente quedó cerrada esa vía, pero fue a las 11 de la mañana cuando se reabrió. Así es, la carretera a Durango se volvió a cerrar a las 7 de la mañana. Por lo mismo, porque volvió a caer nieve y se reabrió la pura autopista a las 11.30. La libre continúa cerrada hasta el momento. Aún y cuando fue reabierta la llamada supercarretera, se recomienda precaución a todos los conductores y evitar hacer paradas en las zonas donde prevalece la nieve con el fin de evitar accidentes. Debemos entender que la autopista, cualquier carretera, ya con nieve resbalosa, lo más recomendable es que si no tienen ni a qué ir ni salir, ¿verdad? Y no pararse sobre los acotamientos, porque puede escuadrarse un vehículo y pasarlos a arrollar. Se informa que en el caso de la carretera libre a Durango, se mantiene cerrado el paso a la circulación vehicular. ¡Gracias!